Desde los 19 años vive en Londres donde desarrolla su carrera como actor, y en 2009 llega a Madrid para estrenar como protagonista Fiebre del Sábado Noche, en el Teatro Coliseum, interpretando el personaje de Tony Manero que consiguió tras ganar el concurso Operación Tony Manero. Desde su llegada a España ha trabajado en las series Los Hombres de Paco, 90-60-90, diario secreto de una adolescente, Super Charlie, Ángel o Demonio y el Club del Chiste, cuya nueva sintonía, We Wanna Rock, es interpretada por él. Interpretó a Xavi en física o química También hizo un papel de extra en la película Mamma Mía. En noviembre de 2014 fue seleccionado para interpretar a Jesucristo en la serie A, D, que será televisada por la NBC el domingo de Resurrección del año 2015. En octubre de 2016 fue seleccionado para interpretar al personaje de Fernando, ex marido de Kimmy en el sitcom americano Fuller House, serie original de Netflix y secuela del sitcom Full House de 1987 a 1995.